Es la última Navidad que yo te marco Es la última Navidad que yo te busco Es la última Navidad que yo te llamo Es la última Navidad que te molesto Es la última que de mí tendrás noticias Es la última Navidad que dulcemente Tu teléfono pedirá en tu presencia Pa' contestar el adiós del que hoy se aleja Recibe mi corazón como un presente Es la última oportunidad que yo te pido A tu puerta llegará un ramo esta noche De un lago recién cortada Flores de linio Será un constante puñal en tu recuerdo Cuando mires a través de tu ventana Verás aquel gran ciprés cuánto ha crecido Que fui yo quien te lo dio Que lo plantará La hora del buen deseo Y del abrazo Feliz Navidad dirán tus amistades Momento de reflexión y recuerdos En ese instante a tu lado Estaré presente A Dios me llevó este amor No sé hasta cuándo Me voy pero el corazón te va llamando Te quiero pero muy lejos te vas quedando Solo para despedirme Hoy te he llamado Es la última Navidad Que te molesto Ease porque es el que te lo Dancing Ojalá Cuando mires a través de tu ventana Hoy te despedirme Ahí te vas quedarte